En primer lugar, la gobernación de portuguesa ha tenido el mejor desempeño. Soy un hombre amante de los servicios básicos. Saben que a Primitivo Sedeño le gusta todo bonito. Que la gente tenga servicio. Saben que soy un amante de los servicios públicos. El seguimiento y el control de la gestión que se debe sentir en cada uno de los niños. Modo Primitivo. Primitivo. Es un gobernador ejemplar. De verdad te felicito Primitivo.